Una amenaza de bomba en las instalaciones de Pemex en Gómez Palacio movilizó a los cuerpos de rescate y seguridad, pero se trató de una falsa alarma. La noche del miércoles, al sistema estatal de emergencia 911 se recibió una llamada anónima de un hombre que les indicó que al estar en un bar de Torreón, escuchó a otros dos clientes decir que detonarían una bomba la mañana de este jueves que ya habían colocado en los patios de Pemex. Ante el inminente riesgo, las corporaciones de seguridad municipal, estatal y de la Sedena, así como Protección Civil de Gómez Palacio, montaron un operativo y se trasladaron a las instalaciones de petróleos mexicanos, localizadas en la calzada Carlos Herrera y Boulevard González de la Vega del Parque Industrial. En el lugar hicieron contacto con el personal de seguridad de Pemex y auxiliados con perros entrenados y elementos de la Sedena, comenzaron la búsqueda del presunto artefacto explosivo, sin que el operativo diera un resultado positivo de la localización de la supuesta bomba.